Música Muy buenos días Bueno, nos llevo este camioncito Isuzu, un raboncito que anda tirando aceite de aquí de la funda procedemos ahorita a checar bien, ya limpiamos la zona, vamos a ver donde es donde tira bien aceite, para eso tenemos que calentar con un soplete un soplete, calentamos ahí toda la zona y va a empezar a botar el aceite aquí amigos aquí ya le calentamos amigos aquí ahí más o menos se ve la marca ahí lo que se ve un poco agrietado ahorita vamos a ver donde es esta la visura ahí pongo el M maestro a ver mi maestro más o menos ya que yo de aquí la verga ahí mero ahí mero ahí debe de ir ese así como va así exactamente ahí mero ahí vamos a proceder a hacer el bisel chavos ahí se ve bien la estrellada amigos miren ahí está la estrellada ya se botó excelente procedemos a hacer este un bisel con un pulidor hay que biseler así más o menos así sacarle un buen bisel recuerden no ser equipo de seguridad este casi casi como yo pero yo improviso porque pues no tengo la capucha que llevan así los soldadores y todo eso pero yo me pongo unos trapos y más que nada guantes hacen guantes de seguridad porque para poner todo esto está ahorita abajo vivo procedemos a hacer el bisel amigos bueno mis chavos ahí vemos que ya tenemos el bisel ya le hicimos el bisel la ranura o como ustedes le entiendan hay que abrirle al material al fierro hay que hacerle como una vena más o menos que quede profunda hay que hacerla más o menos como arribita casi pegándole un cuarto casi que quede de lado a lado ahora sí que es la ranura para poder penetrar muy bien con la soldadura verdad recuerden suscribirse al canal hay secretos de la soldadura y de las muelles por fin revelados volumen 1 recuerden recuerden suscribirse al canal y regalarme un like dale chavos vamos a proceder a darle más calentón a esta parte un poquito de más de calentón con el soplete para ver si la estrellada se jala más para acá para allá para el otro lado no sé tenemos que dejar bien checado esto antes de soldar porque es muy importante que no quede ningún poro ni nada de eso que no quede estrellada la funda dale amigos procedemos al calentón maestro cheques este ya está echando soldadura miren vamos a ver más o menos como está echando los cordones él los está echando en forma ascendente en forma ascendente para que tenga una mejor penetración recuerden amigos que hay que enterrar muy bien la varilla hay que enterrarla a millón y ahora si que cada maestro tiene su técnica para soldar pero pues ahora si que cada quien sabe como vamos a ponerle pausa ahí vemos el primer cordón el maestro cheques en forma ascendente que le pareció a ver si amarró bien si no de una vez que ahí se ve que va bien echado porque la escoria va a caer rápido banquer solita va a aparecer este que se va caracol si a huevo ahí va mira solita tengo la historia que le pareció maestro ahí está chido más grueso más delgado no está bien está bien hay que rellenar la máquina ahí vemos que el maestro se pone a soldar aquí tengo ahí un lente para el teléfono ve amigos ahí vemos que el compañero cheques le aventó soldadura ya quedaron ahí los cordones y queda el acabado con el pulidor así y acuérdense acuérdense siempre acuérdense más que nada de la seguridad protéjanse cuídense porque si uno no se cuida nadie te va a cuidar más que la esposa de uno verdad es la persona que te va a cuidar toda la vida y así quedó el trabajo amigos ya quedó listo poniéndolo ahí quedó un buen día un bebé un bebé un bebé un bebé un bebé un bebé Gracias.